Hola, mi nombre es Julia. Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar cómo hago mariposas con mi máquina de Cricut. Voy a utilizar este papel, es cardstock, y lo tienen en diferentes colores. Voy a usar rose gold y dorado. Voy a usar dos colores. No se puede apreciar muy bien aquí con la luz, pero es color rose gold. Yo utilizo tape para que el papel quede más asegurado y no se despegue al momento de hacer los cortes. Este es el tipo de navaja que voy a utilizar. Es muy fácil de usar. No es cosa de seguir las instrucciones. Voy a usar estas mariposas. Voy a hacer dos diferentes tamaños. Primero las voy a hacer de este tamaño, son como tamaño mediano, y después haré unas más pequeñas. En esta ocasión voy a usar esas mariposas para decorar un regalo de baby shower. Lo voy a meter adentro de una caja, y les voy a mostrar al final cómo es que queda. Ok, vamos a utilizar aquí el cardstock, heavy cardstock, y luego vamos a colocarlo. Y miren cómo está flasheando. Entonces cuando está así, es porque ya está listo, y vamos a trabajar. Ahora que ya está un poquito para adentro, vamos a seleccionar aquí para que trabaje en nuestro proyecto. Y es todo. La máquina sigue haciendo su trabajo. Y aquí les va diciendo el porcentaje de lo que lleva el proceso. En este caso, pueden hacer uno o dos pasadas, dependiendo de cómo le vayan quedando sus mariposas. Creo que en esta ocasión solamente hice una pasada. No estoy muy segura, pero sí creo que solamente necesité que pasara una vez la máquina. También quiero tomar este tiempo para darle gracias a todos los nuevos suscriptores. He visto que se han suscrito varios nuevos. Bienvenidos a mi canal. Espero les guste el contenido. Trato de subir vlogs y también de tutoriales. Tengo tiempo que no subo en español los tutoriales, pero quiero empezar a subir un poquito más de tutoriales. Ustedes díganme si les gusta este tipo de contenido o si prefieren en inglés o los vlogs. Y está listo. Aquí tenemos nuestras dos mariposas. Las mariposas también pueden ser útiles para usarlas en pastel. Si quieren decorar su pastel o hay muchas cosas que pueden decorar con esas mariposas. Ya lo último lo que hago cuando lo quito es hago un pequeño doblez hacia adentro para que tenga más la forma de una mariposa. Este es otro tamaño. Es la misma mariposa, el mismo estilo, pero la hice más pequeña y aumente la cantidad de mariposas. Igual es el mismo proceso. Solamente que como son más mariposas que vamos a colocar en nuestro papel sí toma muchísimo más tiempo que la primera que hicimos. Igual, cardstock. Y aquí cuando está flasheando, la presurramos al botón. Aquí ya se acomoda el papel. Y ya seleccionamos el botón del lado. Y ya está empezando a circular porque ya va a empezar a trabajar la máquina. Díganme también si quieren ver más proyectos usando mi máquina Cricut. O si quieren otro tipo de tutorial de alguna otra cosa. Para poder empezar a trabajar en eso. Y aquí está empezando a hacer nuestras mariposas. Quedan así. Muchas gracias por ver mi video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias.